Ay que desgracia tan grande Julio salió de su rancho en su camioneta rumbo a Sequetecas Dios los bendiga hijos míos les dijo su madre Son cosas muy ciertas Que fecha tan señalada 23 de junio pa' sus familiares Ha muerto Julio Cifuentes y hoy en Chaparrosa que muchos lugares Julio Cifuentes te fuiste decían sus amigos que lo conocieron Coleando en su buen caballo apostando en carreras que lo divirtieron Juanuco tierra maciza donde se venera al San Juan Bautista Ya no quisiste que fuera a tu linda feria Adiós San Juan Bautista Ay que cortejo tan triste de un padre y un hijo quedó en el poblado Con morir más de a caballo y bandas de guerra fueron sepultados Adiós todos mis amigos también mis hermanos mi padre y mi madre Adiós mi esposa y amiga que Dios las consuele y que no sea muy tarde